¿Qué pasa, Victoria? Estoy asustada. ¡Cálmate, calmate! Carmen, ¿qué te dijo Mariano? Me dijo que Roberto tenía que irse por un tiempo, pero no me dio explicaciones. Tengo miedo, Victoria, ¿por qué tuvo que escaparse así? Venite a casa, vamos. No sé qué, pero algo vamos a hacer. Ah, no hables con nadie, por favor. En cuanto pueda me doy una vuelta, Victoria, gracias. ¿Qué haces acá? Controlaba, señora. ¿A quién? No a nadie. Quería estar segura de que todo estuviera en orden, nada más. Andate, quiero estar sola. Permiso, señora. ¿En qué andará esta? Me pone mal que pienses eso de mí. Yo te quiero por lo que sos, no por lo que tengas. Dale, Erika, ahora me decís eso, pero no me metes jugártela, ¿qué? Me la voy a jugar. ¿Vos sabés que no te quiero nada? ¿Qué pasa? ¿Tenés que pedir permiso para quererme? No, yo no le tengo que pedir permiso a nadie para quererte. ¿Y entonces? ¿Demóstramelo? Está bien, te lo voy a demostrar. Nos casamos cuando vos quieras. ¿En serio? Ajá. Vamos, te amo. ¿Y yo? Te amo, pero prometeme una sola cosa. ¿Qué? Nada, ni nadie te va a hacer cambiar de opinión. Te lo prometo. Te amo. Vale, Che, no te des, manija, ¿eh? No puedo. Te juro que no puedo. Aunque está controlado, Chocolate no está respondiendo bien. Yo propongo hacer unos análisis. Siempre tan exagerada, Leticia, adiós. No te hagas tantos problemas, Leticia. Los caballos tienen sus mañas. Todo lo mismo. Bueno, usted lo está diciendo. Lo que tenés que hacer es desconectarte de todo ese problema. ¿Hola? Sí, sí, él vive acá. ¿Qué pasa? Es algo del señor Ignacio. A ver, a ver, a ver. ¿Hola? Sí, sí, con él ya no está hablando. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo fue? Sí, está bien, está bien. Yo les aviso a las hijas, ¿sí? ¿Qué pasó? Una tragedia. Ignacio tuvo un accidente. Fue en la ruta. Lo llevó a una ambulancia. Inconsciente. Y muy grave. Molina estaba con él. Falleció en el acto. Yo viajo a Buenos Aires porque esto por teléfono a Ana no se lo puede decir. No, a mi esposa se lo voy a decir yo. No, María, no. No se habla más. Vos dedicaste tu trabajo. ¿Qué pasa que tienen esa cara de velorio? No. ¿No me van a decir qué es lo que les pasa? Ignacio tuvo un accidente, Floria. ¿Qué? ¿Qué es mi hijo? Tranquila porque todavía faltan detalles, ¿eh? Pero, por favor, ¿qué es lo que le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo? Todavía no lo puedo creer. Que Álvaro sea el padre de Pedro es de terror, mamá. Mira, yo me lo imaginaba. No podía ser de otra manera. Todo coincide. ¿Cómo uno a veces se puede equivocar tanto cuando se enamora? Te digo que Álvaro no era así antes, ¿eh? Yo creo que Pedro tiene que saber la verdad. No sé. ¿Qué verdad? ¿De qué hablan? ¿Vos estabas escuchando? Eso no se hace. No, bueno, fue sin querer porque justo estaba entrando. ¿De qué verdad se tiene que enterar Pedro? No, no, no. No tenía. Es importante. Vine a avisarles que Ignacio tuvo un accidente. Como un accidente. Sí, chocó con el auto en la ruta. Parece que fue muy fuerte. Ah, ¿cómo fuerte? ¿Se murió? No, no, él no. Está grave. El que murió en el acto fue Molina. ¿Qué? Molina. ¿Esteban se murió? Mami. Mami. No puede ser, mami. 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 Fíjense, fíjense que esta receta lleva muchos frutos de mar, pero como la señorita en la nevera no tenía nada, entonces tuvimos que usar cebolla y una cabeza de ajo. No mientas que había media zanahoria. Ah, entonces no se olviden de apuntar en su receta media zanahoria, damas y caballeros. Ven acá que te voy a dar a probar un poquito. A ver. Mira, creo que está caliente, ¿eh? Ah, te quema. Y si no me gusta podemos comprar pizza. Pero, ¿cómo vas a decir que va? Y bueno... Ella quiere pizza porque todavía no ha probado el sabor de la comida caribeña. A ver, a ver, a ver. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Qué pizza, qué pizza. Pero podemos comprar una de mozzarella por si no nos gusta, no sé. Su arena, ¿cómo vas a comprar una de mozzarella? Sí, compremos una de mozzarella. Tienes que probar un poquito más de la comida puerto reyña. No. No me va a Puerto Rico, tenemos que ir a Puerto Rico. No. No, no tenemos que ir. Qué rico. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? La verdad es que yo no tengo la menor idea. ¡Ya va! Escondete por las dudas. ¡Escondete! Ana. Ana, Anita, mi amor. ¿Qué pasa? Pará, María. Mi amor, ven o para que te encuentre, mi amor. ¿Qué pasa? Caso algo terrible. Tu papá. ¿Qué pasa con él? Iba en el auto y no se sabe muy bien cómo, pero estuvo un accidente terrible, terrible. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que mi papá tuvo un accidente? Pero, para, para, ¿pero cómo fue? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo que estuvo un accidente? ¿Qué pasa? No sé nada más, Ana, no sé nada más. Tranquilízate, por favor. No se pasa. No, pero me estás mintiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. María no dice que mi papá tuvo un accidente. Me quiero imaginar que no estarás mintiendo, ¿no? ¿Vos qué carajo estás haciendo? ¿Y a vos qué te importa qué hace acá? ¿Por qué no me decís dónde está mi papá? Decime, porque yo quiero ir con él. Vamos, Ana, ¿dónde está Ignacio? No, está bien, está bien. Yo voy a buscar mi ropa. Ana, Ana, yo te acompaño. Vení para acá, vos no lo acompañás a ningún lado, ¿eh? Esto es muy doloroso. Y los que no son de la familia, ¡fuera! ¡Fuera! Papeles del torneo. Cecilia. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando un teléfono. Si me decís cuál, te puedo ayudar. El número de Victoria en Miami. Me parece que María no tiene una agenda por acá. ¿Cuál es el apellido de Victoria? Duncan. Perdón, ¿las puedo ayudar en algo? Te dije, Cecilia, que no hiciéramos tanto lío. Seguramente Francisco sabe dónde está ese teléfono. ¿Qué teléfono? El de Victoria en Miami. Necesito comunicarme. ¿Podrías conseguírmelo? Perdón, pero no estoy autorizado a darle la agenda de Mariano a nadie. No seas imbécil, soy la madre. Buscá ese teléfono. No. No. ¿Vos estás segura que Mariano sabe de esto? Tranquilo, Francisco. Está todo en orden. ¿Por qué me pasa todo esto, chocolate? Primero mi papá me deja. Y ahora Ignacio está mal. Espero que no le pase nada mal. Yo a él lo quiero mucho. Él siempre estuvo al lado mío. Ojalá pudiera hacer algo para ayudarlo. ¿Podemos rezar? ¿Siempre espiando vos? No, no te estoy espiando. Vine a ver al chocolate y, bueno, justo escuché lo que te pasaba. ¿Te puedo ayudar? No, no quiero que me ayudes. Me da pena verte así. Bueno, ¿por qué no me dejás tranquilo? Mirá, vos hacés mi caso a mí. Si me hacés caso, vas a ver que Ignacio se va a apunar mejor. ¿Sabés el padre nuestro? Más o menos. Bueno, no importa. Vos seguíme a mí. Se me ocurrió que los linares no le avisarían, pero usted tenía que saberlo. Por eso vine, pero me gustaría regresarme a la finca ahora mismo. No, no, si yo voy con vos, porque yo quiero averiguar qué pasó. Claro, Dios mío. Ay, pasó algo terrible, Victoria. Vine a avisarle. Sí. Hola. Sí, ya Pedro me contó. Pedro, si vos querés ir, anda que yo te alcanzo. Anda, yo me quedo con Carmen. Ok, ok. Además de lo del accidente, Victoria, quería avisarle que su hijo sospecha. No, sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Esto se me está volviendo inmanejable, Carmen. ¿Hola? ¿Hola? Hablo de Buenos Aires. ¿Podría hablar con alguien vinculado a Victoria? La señora Victoria está en Buenos Aires. Sí, ella me dio el número. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Yo soy Amparo. ¿Usted es algo de Pedro? Soy la mamá. Ah, ¿usted es la madre de Pedro? Yo soy amiga de Victoria. Y necesitaría averiguar algo sobre su hijo.